¿Tú y yo, Nishimiya, podemos... ser amigos? ¿Amigos? ¿Eres amigo de una chica a la que acosabas en el colegio? Quiero que... Nishimiya se quiera a sí misma. ¡Me... ¡Ella! ¿La luna? Es una palabra muy simple, pero no pude entender lo que me decía. Oye, Nishimiya, yo... me gustaría que me ayudaras a vivir. ¡Nishimiya! ¡Soko! ¡Nishimiya! ¡Nishimiya! ¡Nishimiya!